Muy buenas, soy Yai y esto es Pergamino Infinito. Sé que ya han pasado unas semanas desde la bloggerly con ¿y por qué subes ahora esto? Yai, zapos, porque todo el mundo lo había subido durante estas semanas y parece que nos hemos olvidado ya de ella, pero yo tengo unas ganas de que llegue el año que viene, porque están mismas fechas para poder volver a ir, que no lo sabe nadie. Antes de nada voy a explicaros qué es la VLC para quien no lo sepa, para que podáis juntar con vosotros para las próximas ediciones, porque ha molado un montón. La bloggerly con es una que organiza gente maravillosa para juntarnos a distintos booktubers, bloggers literarios y a todo aquel amante de los libros durante todo un día en el Parque del Retiro con la excusa de la Feria del Libro de Madrid. Esta ha sido su séptima edición y he tenido la gran oportunidad de poder asistir. Desde las 10 de la mañana teníamos organizados una gran cantidad de actividades en distintos puntos del parque, ya fueran charlas, presentaciones de libros, avances editoriales, etc. Ya además la editorial SM tenía una caja sorpresa preparada para los 350 primeros sin llegar a la hora de la comida cuyo contenido hicimos un unboxing Ari de Bucaneras y yo, que es digno de ver y de contar a nuestros nietos. Por la tarde lo que más me gustó de todo lo que hicimos fue la gincana en la que nos dividieron a los tropecientos que estábamos allí en unos 12 o 14 grupos. Yo formé parte del 7, a la que bautizamos como Pompitas, con Elena Latrotamundos y Ari de Bucaneras, entre muchos otros. Y aparte de conocer un montón de gente, me di cuenta de que no estoy yo en la onda de los libros que se leen normalmente porque de todos los juegos que hicieron, que lógicamente están relacionados con libros, mi participación fue, no digamos nula porque creo que di dos puntos, pero prácticamente nula. A partir de ahora he aprendido la lección. Cada vez que me leo un libro me tengo que aprender la primera frase, el primer párrafo, porque si no en estos... en estos juegos no tengo nada que ver. Nada de nada. Tengo que decir que los organizadores de la VLC no solo se lo curraron un montón para tenerlos entretenidos en actividades de todo tipo durante toda la mañana y toda la tarde, sino que encima nos daban premios por haber participado en la gincana y quedarte los mejores grupos. En mi caso, Pompitas quedó en el segundo lugar y a ser los segundos premiados nos daban dos libros. Yo tuve la suerte de conseguir Cartas de Amor a los Muertos y Un Cuento Oscuro, que además estaban entre mis libros pendientes, con lo cual ya me había salido rentable ir. En cuanto a la feria del libro en concreto, no podía llevarme una mochila repleta de todos los libros que quería que me firmaran los autores, porque ni sabía cuánto duraban las colas, no sabía cuánto me iban a ocupar las actividades de la VLC, era la primera vez que iba y me iba a ir cargando con un armatoste durante todo el santo día. Y solo me llevé un libro. De entre todos los que iban a firmar, solo quería llevarme un libro y no podía ser otro que Sueños de Piedra, de Iria G. Parente y Selene M. Pascual. Para mí fue un sueño hecho realidad poder hablar con ellas en persona después de tanto darle la lata por redes sociales. Son un amor, lo digo desde aquí otra vez. Me firmaron en el libro, estuvimos hablando y la verdad es que solo pude esperar otra excusa para poder cruzarme con ellas. Otra de las actividades que nos tenía preparada la VLC era una sorpresa conjunta con Iria y Selene, porque cuando nos iban a hacer el adelanto editorial de La Galera aparecieron ellas dos invitadas del cerpe, se habían escopado de una firma y querían contarnos en persona que Alianzas, la trilogía con la que empezaron a escribir a cuatro humanos, va a ser reeditada con esta editorial porque con Everest ya no van a llegar a ninguna parte y desde aquí mi felicitación de nuevo porque nos dieron una sorpresa, nos alegró un montón saberlo, como en el caso de Blue Jeans con canciones para Paula, que no me acuerdo con quién lo va a publicar, pero el caso es que lo va a reeditar. Y el último libro que llegó a mis manos con la feria del libro fue Historias de la verdadera de Azrael González. Si me seguís desde hace un tiempo en mi canal sabéis que soy muy fan de la saga de Historias de la Tierra Incontable y este es un spin-off que para mí es muy especial, no solo porque está dedicado, que ya lo tengo por aquí, si encuentro la hoja, ¿vale? Lo tengo dedicado. Si no quedamos, pude conocer a Azrael en persona después de tantos meses de hablar por redes sociales, e-mails, y aparte, que esto no acaba aquí, cuando giráis el libro, una de las recomendaciones es A todo aquel que ama la magia, el amor y la libertad por Fantasy Mundo. Esta frase que veis aquí es mía de una de las reseñas que hice de uno de los libros anteriores de Azrael, y cuando lo vi escrito en el libro y saber que es una frase mía, sigo sin palabras, para mí es todo un honor porque encima es que soy muy fan de la saga y, Dios, necesito el cuarto libro ya. Azrael, por favor, el cuarto libro ya. Pero lo que más me gusta de la BLC es que es la excusa perfecta para poder conocer y achuchar en persona a toda esta gente que he ido conociendo desde que creé Pergamino Infinito en enero, y poder ver de verdad en persona a gente como Nieves de Mundos de Lectura, Vero de Dragonfly, Esme de Like a Butterfly, Rolly Hatch, Ari de Las Bucaneras, me faltó Irene, Irene muy mal por tu parte, no ha venido, pero lo veo como una otra excusa para poder vernos pronto y vernos en persona, de verdad. Es que lo disfruté tanto, también conocí a Tina Jack de Sumergidos entre Libros, no sé, la gente con la que me veo sus vídeos todas las semanas, que interactuamos por redes sociales y luego vernos y saber que somos personas normales y reírnos y contarnos chistes y hacernos fotos. Es que fue genial. A mí si me dicen que me lo iba a pasar tan bien, no me lo creo. Ahora que he nombrado a esta gente tan maravillosa, también tengo que decir que con ellas venía gente más maravillosa todavía, como puede ser Desi o puede ser Esther Weisley, que había hablado con ella en Twitter pero no sabía siquiera que tenía canal. Así que por aquí os los voy a ir dejando, por si no los habéis visto, que os suscribáis porque son, de verdad, son todo amor. A mí me acogieron porque yo iba sola, entré con gente, las perdí a los 10 minutos y a los otros 15 encontré a Ari y me pegué a ellas como una lapa y me lo pasé genial. Me reí un montón. Y además hay un montón de vídeos, os voy a dejar en la i, no sé exactamente por dónde sale, el resumen que ha hecho, por ejemplo, Tina, el que ha hecho Ari, el que ha hecho Rolly Hatch, el que ha hecho Esther. A ver, tengo que decir que lo mejor de todos los vídeos es el unboxing. Lo siento, no es porque salga yo, pero es que ahí Ari y yo, Ari te quiero. Pero no creáis que solo me traje libros porque me traje marca páginas para el resto de mi vida, de todos, de los que conocía, de los que no conocía, de los que me faltaban por conocer. Así que desde aquí hago como hice en persona con los organizadores, enhorabuena por haberme hecho un día inolvidable para todos los que fuimos, tanto para los que repitieron como para los que empezamos el camino de la VLC este mismo año. Espero no faltar a los que vengan, que siga molando tanto y podamos conocer a tanta gente o ponerle cara a gente que llevamos meses viendo a través de YouTube. Me ha encantado, no tengo nada más que buenas palabras para vosotros por haberos molestado en echar vuestro tiempo y vuestras ganas en todo esto. Y para todo aquel que esté viendo este vídeo y no se haya decidido a ir, no sabía que existía, por favor, intenta venir el año que viene porque cuanto más seamos mejor, mejor no lo vamos a pasar y se lo puedo decir, gracias, VLC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!